La empresa GBC Air Enterprises ofreció garantías a Andrés Manuel López Obrador por el avión presidencial, ya que si siendo presidente, les acepta la oferta de compra de la aeronave, ellos se comprometen a que sea el término de su mandato lo quieren readquirirse al mismo precio de compra actual que podría ser de 1.900 millones de pesos. La carta que envió ante ayer el presidente de GBS Air Enterprises, Gustavo Jiménez Pons, precisa que si el interés del próximo gobierno pudiese ser readquirir al término de su mandato esta aeronave, deseamos adicionar a nuestra carta de intención inicial, el que, de sernos vendido, esto pueda hacerse en el valor comercial al momento. El Amisiva, reitera su propuesta de comprar el avión presidencial Boeing 787, modelo 2009, denominado José María Morelos y Pavón. El pasado 22 de agosto, el presidente de dicha empresa llegó a la casa de transición de López Obrador con la intención de ofertar 1.900 millones de pesos por el avión presidencial, además de arrendar otra parte de la flota de los aviones y helicópteros del gobierno federal. Con gusto, me complace informarle que adicionalmente en nuestra propuesta inicial, nos encontramos en posición de comprar la mayoría de las 35 aeronaves de la flota gubernamental, gracias al financiamiento y apoyo de nuestros socios europeos. La lista de estos se la haré llegar en los próximos días, junto a otras propuestas y noticias, que espero usted apruebe y apoye, pues serán en favor del país y los mexicanos, indicó. ¡Suscríbete al canal!